¿Qué es la primera vez que entra a su programa? Y es un honor oírla a usted Radio Mambí, la radio del sur de la Florida En Radio Mambí, la grande, noticias y más Información, invitados, análisis, opinión, entrevistas y la participación de nuestra audiencia Noticias y más Conducte Subieta Vengan todos una feliz tarde Ese partido se prolongó evidentemente hasta esta hora Así que voy a estar acompañándolos en los próximos 30 minutos En la grande de Miami, Radio Mambí 710 Me pueden llamar, tengo la línea abierta para ustedes Si quieren que conversemos por el 844-446-0710 Redes sociales, Facebook Live, arroba Lourdes Subieta En el canal mío en YouTube, ahí después, por supuesto Ustedes pueden volver a escuchar el programa, verlo La aplicación Euphoria y en la web Radio Mambí 710.com Para ponerlos ustedes en auto de lo que está sucediendo Por supuesto hay que hablar de Afganistán Hay que hablar de Afganistán El presidente Joe Biden hoy defendió la retirada de Afganistán Dijo que se hizo como se tenía que hacer Pero estaba hoy un poco desafiante Estaba un poco desafiante Le advirtió a los terroristas del Estado Islámico El ISIS-K Que todavía no terminamos con ustedes Les dijo, ¿no? Las amenazas terroristas cambiaron Se expandieron a otros países Nuestra estrategia tiene que cambiar también Dijo Joe Biden Lluvia de críticas Amigos oyentes Hacia el presidente Biden Durante todos estos días Y bueno, él hoy Hace unos minutos Elogió lo que él llamó Él llama El extraordinario éxito De la misión de evacuación De estadounidenses Y sus aliados de Afganistán Durante este discurso En la Casa Blanca Sobre el final de la guerra Más larga de los Estados Unidos Veinte años Desde octubre del año 2001 Hasta el 30 Treinta y uno De septiembre del 2021 Estuvieron tropas norteamericanas En Afganistán Bueno, él ha dicho El presidente Biden Que ningún país Ha logrado algo así En toda la historia El éxito extraordinario De esta misión Se debe al talento Al talento increíble A la valentía Y al coraje Desinteresado De los militares estadounidenses Nuestros diplomáticos Y nuestros profesionales De inteligencia Además advirtió Al ISIS Estado Islámico K Que es este grupo terrorista Que mató A trece soldados Norteamericanos En un atentado suicida En el aeropuerto La semana pasada Que habrá más represalias Por parte de Washington Dijo Biden Seguiremos luchando Contra el terrorismo En Afganistán Y otros países Y al ISIS Les digo Aún no hemos terminado Con ustedes Bueno Yo le tengo unos reportajes Mis queridos amigos Ollentes Porque Tras La partida De Estados Unidos Los talibanes Proclamaron La plena Independencia De Afganistán Lo dijo Este sujeto Sabihullah Mujahid El portavoz Del grupo extremista Luego de que se confirmara La salida Del último vuelo De evacuación De Estados Unidos Ellos inmediatamente Salieron a celebrar Como mejor lo hacen Que es disparando Al cielo Con sus armas Que ahora están armados Hasta las dientes Cortesía también De esta decisión De salir En estampida De la De las Tropas norteamericanas Y bueno Eso por una parte Y por la otra Porque parte de ese armamento Se iba a quedar Justamente Con las fuerzas armadas Afganas Para protegerse De estos Sujetos Y bueno El hecho es Que el resultado Es que las armas Están en manos De los talibanes Y ayer Celebraban su victoria Así Un desfile triunfal Los talibanes No ocultaron Su alegría El martes Al quedarse Con el control Del aeropuerto De Kabul Tras la retirada De los últimos Soldados estadounidenses Tenemos un mensaje Para cualquier Posible invasor Cualquiera que mire Afganistán Con malas intenciones Enfrentará Lo que Estados Unidos Ha enfrentado hoy En el interior Del complejo Había decenas De aviones Y helicópteros Que Washington Había dado Al ejército Regular afgano Después de que Las tropas De Estados Unidos Los destruyeran Antes de irse La imagen Del último soldado Estadounidense Saliendo de Afganistán Puso fin a 20 años De una guerra Devastadora Y abrió Un nuevo capítulo Marcado por la incertidumbre En los 15 días Que siguieron A la toma Del poder De los fundamentalistas El 15 de agosto Las inmediaciones Del aeródromo Fueron ocupadas Por una inmensa Multitud Que intentaba Desesperadamente Subir a uno De los vuelos De evacuación De la comunidad Internacional Los aviones De Estados Unidos Y sus aliados Se evacuaron A unas 123 mil Personas Según el Pentágono Que reconoció Sin embargo Que no se pudo Retirar a todas Las personas Que se hubiera querido Según un estudio De la Universidad Brown Estados Unidos Ha registrado 2500 bajas Y ha tenido Que pagar Una factura De 2,3 billones De dólares En estas dos décadas Además El país sale De Afganistán Con una imagen Enturbiada Por su incapacidad Para prever La rapidez De la victoria De los talibanes Y por la manera En que se organizaron Las evacuaciones Una nación Que quiera Desarrollarse Y ser autosuficiente No debe esperar A otro estado Debe contar Con su propia nación Y valerse por sí misma Para poder construir Su país Con la menor ayuda exterior No es bueno Tener todos nuestros ojos Puestos en Estados Unidos Tengo la esperanza De que después de esto Tengamos paz En todo el país Por su parte El movimiento islamista Hereda un país devastado A pesar de los miles De millones Invertidos por Estados Unidos Y enfrentado A una pobreza extrema La sequía Y la amenaza De los yihadistas Del grupo Estado Islámico Corazán Los islamistas Se han esforzado En dar una imagen Conciliadora y abierta Y prometieron No vengarse De las personas Que trabajaron Con el gobierno Precedente También afirmaron En estos días Que anunciaría La composición De un nuevo ejecutivo Una vez que se completara La retirada De las fuerzas extranjeras Me causa Gracia Cuando dicen Que los talibanes Prometieron No pasarle La factura A los que habían Colaborado Con los norteamericanos Miren Solamente En lo que va De 24 horas Agarraron Un muchacho Que por el simple hecho De ser homosexual Que eso está Totalmente Prohibido En este Regimen Talibán No solamente Agarraron Al muchacho Lo violaron Sino que también Lo mataron A un muchacho Que su delito Era querer Seguir del país Porque él Como homosexual No podía Vivir en Afganistán Y a ese muchacho Lo han matado Y no tienen 24 horas Que se fueron Las tropas Que por cierto Este país Nunca Deja a nadie Atrás Excepto en Afganistán Dejaron atrás Según cálculos Del mismo Secretario Blinken De cerca De 200 Norteamericanos Se quedaron En Afganistán Pero además También se quedaron Los perros Se quedaron Los perros Que acompañaban A la tropa Amigos oyentes Y eso Ha caído Muy muy mal Las imágenes De los perros De servicio En los kennel En el aeropuerto Detrás de un Blackhawk Y se han ido Y han dejado A los perros Yo no sé Si ustedes saben Que para el islam Los perros Son seres Sucios Y lo que le espera A esos perros Con suerte Es un tiro En la cabeza Con suerte Si es que no Los torturan Los pican En pedazos Los queman Vivos Los talibanes A los perros De servicio Del ejército De los Estados Unidos Dejaron A los perros Atrás Y la excusa Para dejar Los perros Atrás Es una regulación De los CDC Últimamente Los CDC Están involucrados En la vida De todos De una manera Maquiavélica Impidió Evacuar Esas decenas De perros Del aeropuerto De Afganistán Y por supuesto Ahora temen Que los talibanes Los ejecuten Pero si es que Ya no los ejecutaron Salieron Por supuesto Grupos Aquí De personas Que velan Por los derechos De los animales Para tratar De establecer Una suerte De puente aéreo Para rescatar A esa cantidad De animalitos Que se han quedado Allí Que los han dejado Atrás Yo no sé Qué policía Deja atrás A su canine Ninguno Eso no existe El canine El perro Es una figura Más dentro Del componente Militar Es como un soldado Y se han ido Y han dejado A los perros Atrás Porque los CDC Decían que no puedan Pasar Supuestamente Que es una regulación De los CDC Que imponen La prohibición De ingresar perros Y otras mascotas En los Estados Unidos Ah si no tienen Los certificados De vacunación Señor por favor Es un perro De servicio Del ejército Que está en Afganistán Cuando regresa El perro Le hacen el estudio Aquí Lo ponen en cuarentena Y le ponen la vacuna Puras excusas Para dejar atrás A los perros Queridos amigos Así como Los que están Escuchando Bueno Apareció El Papa Francisco También Por cierto Opinando Sobre lo De Afganistán Y dijo Que Estados Unidos Y la OTAN No tuvieron en cuenta Todas las eventualidades Al abandonar Afganistán El Papa Francisco Y pidió A los fieles Continuar Con las oraciones Para que el pueblo Afgano Para con el pueblo Afgano Y además Expresó su deseo De que se abra Un diálogo Para que la población Pueda vivir en paz Yo a veces pienso Que no entienden O no quieren entender La verdad Verdadera De lo que significa Un Estado Islámico Y encima Con el Talibán No sé Que parte No entienden Porque ya tenemos Antecedentes De lo que es Un gobierno Talibán Un mandato Talibán En Afganistán Si no fuera tan malo La gente no se colgara De los trenes Aterrizajes De los aviones Para salir Aunque fuera muerto Como lo vimos En estos días Pero bien ¿Qué dijo Blinken? Bueno Estados Unidos Ha dicho En la figura Del secretario de Estado Que los talibanes Si cumplen su promesa Estados Unidos Trabajará con ellos Vamos a escuchar Estados Unidos Está dispuesto A trabajar Con los talibanes Y estos Cumplen Con sus compromisos Cada paso Será dado Basado No en lo que El gobierno Talibán Diga Sino en lo que Haga Para cumplir Sus promesas Los talibanes Buscan legitimidad Internacional Y apoyo Nuestro mensaje Es que cualquier Legitimidad Y apoyo Debe ganarse El jefe De la diplomacia Estadounidense Se refirió Así Pocas horas Después De la salida De los últimos Soldados Estadounidenses De Afganistán Blinken Dijo Que Estados Unidos Suspendió Su presencia Diplomática En Afganistán Y trasladó Las operaciones De la embajada A Doha En Qatar Subrayó Sin embargo Que Washington Seguirá ayudando A los ciudadanos Estadounidenses Que quieran Salir del país El presidente Estadounidense Joe Biden Había fijado El martes 31 de agosto Como fecha Para retirar A todas las fuerzas Estadounidenses De Afganistán Poniendo fin Al conflicto militar Más largo De Estados Unidos Los talibanes Se beneficiaron De la retirada Estadounidense Para tomar el poder A mediados De agosto Bueno Y ahora La misión Diplomática Norteamericana Va a estar En Doha La capital De Qatar Mis queridos Amigos oyentes Desde allí Se va A manejar Los intereses De Estados Unidos En la región Pero bien Además De los norteamericanos En Afganistán También Hay Otras personas Que se han quedado Varadas En ese país Y precisamente El jefe De la OTAN Prometió No olvidar A esos afganos Que no pudieron Ser evacuados De hecho Hay un afgano Que sirvió De intérprete A la tropa Aparte de la tropa Miembros del ejército Norteamericano Que lo dejaron Por detrás también Y el señor Está diciendo Por favor No se olviden de mí No se olviden El intérprete Lo han dejado atrás Al intérprete El que te ayudaba A entenderte Con los afganos Lo han dejado atrás Vamos a escucharlo Al jefe de la OTAN El secretario general De la OTAN Jens Stoltenberg Consideró el martes Esencial Mantener abierto El aeropuerto De Kabul Y prometió No olvidar A quienes quieren huir Del régimen talibán Pero no pudieron Ser evacuados Antes de la retirada De los últimos soldados Estadounidenses De Afganistán No los olvidaremos Y seguiremos Trabajando Por su derecho A irse De una forma Ordenada Y segura Los aliados Y socios De la OTAN Demostraron Su compromiso Para ayudar A las personas A salir Al evacuar A más de 120.000 Personas Stoltenberg Stoltenberg Indicó Que cuando Decidieron Retirar Las tropas De Afganistán Conocían Los riesgos Incluido El del regreso De los talibanes Aseguró Aseguró De todas Formas Que nadie Previó Que sería Tan rápido Tendremos Un proceso En el cual Vamos a evaluar Analizar Y tener Un proceso De lecciones Aprendidas En la OTAN Porque necesitamos Entender Mejor Tanto Lo que Salió Mal Como También Analizar Lo que Logramos En Afganistán No menos Importante Cuando Se trata De combatir El terrorismo Luego De la salida Del último Avión Militar Estadounidense De Afganistán El lunes Por la noche El aeropuerto De Kabul Centro De las operaciones De evacuación De los últimos 15 días Está ahora Bajo control Talibán Había Una Reunión Muy importante De la oposición A ver si Se iban A sumar O no A estas Elecciones Legislativas Que haya El 21 De noviembre Y definitivamente Pues sí La oposición En Venezuela Anunció Que se van A presentar Candidatos De lo que ahora Se llama La plataforma Unitaria De Venezuela Para las elecciones Del 21 De noviembre Voceros De la plataforma Unitaria Anunciaron Que sí Participarán En los comicios Regionales Es la primera vez Que la oposición Desde el año 2017 Participa En un proceso Electoral Y bueno En una conferencia De prensa Virtual La plataforma Anunció Que van A presentar Esos candidatos Para estas elecciones Regionales El 21 De noviembre Dijo Anunciamos A la comunidad Nacional Internacional Nuestra participación En el proceso De regionales Y municipales Con la tarjeta De la mesa De la unidad Democrática Tomamos esta decisión Mayoritariamente Después de un extenso Y difícil Proceso De deliberación Interna Que contó Con la participación De líderes Locales Regionales Y nacionales Nos mueve La difícil La difícil Situación Que atraviesa El país Y yo tengo Por aquí Amigos oyentes Para que ustedes mismos Escuchen Al presidente Como sería El dueño Del partido Prácticamente Acción democrática En Venezuela El señor Henry Ramos Ayup No necesita Presentación Aquí precisamente Hablando Sobre Lo que es Ese acuerdo Les voy a poner Por acá Esta parte De ese anuncio Es un proceso Que se ha adelantado Con bastante Serio No lo hemos Completado Totalmente Pero está Bastante Delantado Y ese es Un esfuerzo Que le tenemos Que reconocer A todos Los integrantes De la plataforma Unitaria Que por encima De sus aspiraciones Excepcionales En el punto De los organizaciones De conquistar A la participación Pero Votar es un derecho Todos lo sabemos Y no votar También Yo les quiero decir Que nosotros Respetamos Profundamente A aquellos Que por sus propias Razones Que no vamos Entrando a discutir Porque a veces Más que razones Para esas motivaciones Han decidido No participar Esta es una actitud Muy respetante Pero Por esa misma Actitud De respeto Hacia quienes No quieren Ejarse Su derecho Constitucional De participar Les pedimos Por favor Respeto Para el derecho De quienes Después de un análisis Muy consciente Y muy profundo Hemos decidido Participar Bueno Ahí están Escuchando A Henry Ramos Ayub Amigos Ollentes Lo que fue Parte De esa Rueda De prensa Donde además Dijeron Sabemos Sabemos que Estos comicios No serán Unas elecciones Justas Ni convencionales La dictadura Impuesto Obstáculos Graves Que ponen En riesgo La expresión De cambio Del pueblo Venezolano Sin embargo Entendemos Que será Un terreno De lucha Útil Para fortalecer A la ciudadanía Impulsar La verdadera Solución A la grave Crisis De nuestro País Unas elecciones Presidenciales Y legislativas Libres Nos organizaremos Nos movilizaremos Y nos Farteleceremos En unidad El servicio De la reinstitucionalización Reinstitucionalización Democrática De Venezuela Van Para las elecciones Queridos amigos Ollentes Esto es parte De lo que se viene Discutiendo En esas Conversaciones Que se iniciaron En México Parte de esto Por ahí vienen Ahorita Seguro Levantamiento De sanciones Para El gobierno De Venezuela Y en medio De esto Que está sucediendo Queridos amigos Ollentes En Venezuela No hay luz En Venezuela No hay agua En Venezuela Hay una pandemia Que se agrava Porque no hay vacunas Porque Solamente El 0,01% De la población Tiene Acceso A los A los elementos Básicos De El día a día Para subsistir ¿Verdad? Vamos a escuchar Un reportaje Que yo tengo Preparado para ustedes Donde son precisamente Los venezolanos El ciudadano de a pie El que hace Estas denuncias Los venezolanos Denuncian Constantes cortes Eléctricos En distintas zonas Del país Que se pueden Prolongar Por horas Y hasta días Un problema Que ya lleva Varios años Sin una respuesta Oficial Por parte Del gobierno Y la estatal Eléctrica Corpoelec Más allá De acusaciones De sabotaje En 2019 Venezuela Vivió un apagón Nacional Que se extendió Casi una semana El presidente Venezolano Nicolás Maduro Aseguró Que la falla Masiva Se debió A un sabotaje De la sala De control De Guri Afirmando Además Que hubo Ataques Electromagnéticos Contra el sistema Eléctrico Sin embargo Desde 2011 Cuando el fallecido Expresidente Hugo Chávez Decretó La emergencia Eléctrica El país Ya ha vivido Varias fallas Nacionales El comité De afectados Por los apagones Aseguró A principios De agosto A medios Locales Que en lo que va De año Se han reportado 96.291 Fallas Eléctricas Y 37.986 Artefactos Se han dañado William Rodríguez De 79 años Residente De Caracas Y Josefina Herrera De 54 años Calificaron De pésimo El servicio Eléctrico Bueno Una vez que tuve 35 días Sin luz Hacen dos años No fueron 35 horas Sino 35 días Sin luz ¿Y cómo hizo Para poder Respirar Bueno Mira Me ayudaba Con los vecinos Con otras personas De otras Yo vivo Un edificio Y unas quintas Ahí al agua Entonces ahí Me daban luz Un rollo serio Porque Se pueden quemar Los aparatos De electrodomésticos Entonces para Mandarlos a arreglar Después es un problema Y si uno no tiene Plata para Mandarlos a arreglar Entonces se queda Con Unos aparatos Quemados Sí Bastante Bastante Mal La segunda mitad Del siglo Veinte En Venezuela Se planificó Y construyó Un formidable Sistema Eléctrico Nacional Pero el siglo Veintiuno En Venezuela Ha sido De carencias De electricidad Según el ingeniero Eléctrico Y ex viceministro De energía Víctor Poleo Desde 2005 El estado No ha hecho Casi mantenimiento O inversión En el sistema Para el ingeniero La crisis eléctrica Debe ser un punto De discusión En el proceso De negociación Entre el gobierno Venezolano Y la oposición Que empezó En México El pasado 13 de agosto A su juicio Para que el país Vuelva a la normalidad Corpoelec Creada en 2007 Con la fusión De otras empresas Eléctricas Estatales Y privadas Del país Debería ser Una empresa Sin intervención Del gobierno Venezolano Recuerden que A las 7 Tenemos nuevamente Juego de los Marlins Soy doble tanda Con Chiqui Quintana Y José Luis Nápoles Y bueno Ustedes por supuesto No se pueden separar De la sintonía De Radio Mambi 710 Yo regreso mañana En el horario vital A las 4 de la tarde En noticias y más Entre tanto Seguimos conectados Por las redes sociales Allí estoy En el Twitter Arroba Lourdes Juvieta En Instagram En Facebook En Youtube Donde quieran Ahí se pueden comunicar Conmigo Y por supuesto Ustedes no se despeguen Como les decía De la señal De la grande De Miami Tenga todos Una feliz Donde que tú